Vengo más kawaii que nunca y como siempre les vengo ofreciendo un playlist, esta vez para el día del niño, niña y niñex, con música japonesa y de todo tipo, no exclusivamente infantil, para que escuchen con sus chilpayates o por tu propia cuenta. Son 63 canciones y más de 3 horas, pero no te espantes porque viene separado en 3 playlists diferentes de entre 20, 22 y 21 canciones y de poco más de una hora de duración para que sea más fácil escucharlo. Este es el video largo que había dicho que iba a hacer también, iniciando con Pac-Man Begins de Metal Bikini, una banda española de Freak Metal, recordando que el comercial español de aquel videojuego allá fue conocido como el Come Cocos de Atari, muy onda vital si me lo preguntan. Y hablando de la onda vital, luego recordamos al gran mangaka Akira Toriyama, con nada más y nada menos que Chala Head Chala de Dragon Ball Z, cantada por Ricardo Silva, la fantástica aventura con Luis Delay de Dragon Ball y el opening de Dr. Slump, ese anime de la pequeña niña robot creación también de Toriyama. Llega por fin, ahora le está aquí, tin, 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 teca, 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 teca. La cual es seguida por el opening de Doraemon, el gato cósmico cantada por Magui Vera y a esta le sigue Hajime Tenoshu, interpretada por Platinayaz y del anime Kiteretsu Dayaka, conocido como el primo más listo de Nobita. Y es que este anime junto con Doraemon fueron creados por Fujio Fujiko, pseudónimo del dúo de mangakas Hiroshi Fujimoto y Moto Abiko. Ya con esto dejamos de lado los animes infantiles y dime, ¿cuáles son tus cosas favoritas? Gotas de lluvia sobre las rosas, los bigotes de los gatitos, ponies color crema o el strudel de manzana. Estas son algunas de las cosas favoritas de quien canta My Favorite Things del musical Sound of Music. Y escuchamos esta vez la versión jazz del anime Kids on the Slope. Pero dicha canción, como ya lo dije, también forma parte del musical The Sound of Music, conocida aquí como la novicia rebelde. En el cual también aparece la canción The Lonely Gother, cantada por el proyecto musical Pink Martini, acompañados por los Bontraps. Y ellos son los descendientes de la familia original Bontrap, en la que está basada el musical The Sound of Music, que a su vez está basado en el libro La Historia de los Cantantes de la Familia Bontrap. Escrito por Maria Bontrap y cuya historia se adaptó al anime Tarapu Ikka Monogatari. Llamado en Latinoamérica, igual que el musical La Novicia Rebelde y cuyo opening era la misma canción hecha famosa por el musical Do, Re, Mi. Además aprovecho este punto para decirte que existe una temática escondida en este playlist, veamos si puedes descubrirla. Sigamos, de la asadora Gochizo-san, comer es vivir, escuchamos Yakigori Arimazu no Uta, cantada por Mitsuki Takahata. Y sí, la verdad ponerla aquí es un pequeño capricho mío, aún así la canción es muy bonita y pronto publicaré un video sobre este asadora similar al que ya hice sobre Natsuzora. Y hablando de Natsuzora, el cielo de Natsu, en este se muestra la creación de un anime ficticio basado en un libro occidental de la misma forma en que fue creado este famosísimo anime. Heidy es uno de los animes más exitosos de Japón y este 2024 cumple 50 años. A este opening le sigo una canción que hasta pareciera estar inspirado en este anime, pero de hecho es aún más vieja que Heidy y se llama La Montañesa con la cantante mexicana Leda Moreno. Tanto en esta canción como en el opening podemos escuchar lo que son los cantos tiroleses o yodel provenientes de los países alpinos, lo que nos lleva a la siguiente canción. El rodeo de Woody de Toy Story 2 y si logras recordarlo, la vaquerita Jessie hacía este tipo de canto. Después de esto, escuchamos a los hermanos Reyes y Teresita y ellos nos cuentan una de vaqueros, más en específico sobre Tom, Mix, Book, Jones, Bill, Boyd y McCoy. Con un corrido, pero un corrido bonito y divertido, llamado Dos Horas de Balazos. Y seguimos con los vaqueros con una obra maestra del mundo del soundtrack de Elnor Bernstein. Viene el fantástico tema principal del western, Los Siete Magníficos. Por cierto, ¿sabías que esta película está basada en Los Siete Samurai de Kurosawa? Ahora, ha llegado el momento de sacar los pasos para el Festival del Día de las Madres. Porque Francisco Gabilondo Soler Cricri nos trae su clásico El Ratón Vaquero, que de hecho es una polca. Y John Williams nos trae otro gran tema musical de su autoría para una película simplemente titulada como The Cowboys. Y regresamos a México en tren, o más bien con Grupo El Tren, a una fecha y evento muy específico. La Batalla del Cinco de Mayo. Una canción muy divertida de escuchar. Cayeron diez y ninguno mexicano. Siguieron otros seis y empezaron a notar. Ya ni un francés en aquel Cinco de Mayo. Se le veían los pies y corrían sin parar. Y de la Batalla de Puebla damos un salto a la revolución. De nueva cuenta, acompañanos de los hermanos Reyes y Teresita con la canción Pancho López. Esta canción nos advierte sobre no vivir la vida con rapidez. Y relatado de otra manera, este es el mismo mensaje de la canción de Cricri, Metetetete. Siendo Esther una niña que apenas llega a los 14 años, pero se asoma a la ventana en espera de encontrar a su príncipe azul. Y el mismo Cricri la aconseja no dejar de ser una niña. Y te cuento esto porque en este playlist he decidido poner la versión en japonés. Ya que de hecho, se grabaron algunas de las canciones de Cricri en este idioma. Y así terminamos la primera parte con solo 20 canciones. Puedes terminar aquí o puedes seguir con la segunda parte. La segunda parte comienza con Pac-Man Returns. De nueva cuenta con Metal Bikini y el Comecocos de Atari. La siguiente canción es para que se reten a decir lo siguiente. No puede ser tan difícil ya que el mismísimo Scatman John en su canción Scatman dice que si él puede hacerlo, tú también solo tienes que decir. Seguimos con la música electrónica, esta vez desde Austria con el cantante Hertie Schwein y su canción Sympathy. Y la verdad es que la escogí porque la canción está simpática y además en el video sale con su perrito. O al menos imagino que es su perrito. De esto, seguimos con un mashup entre el éxito de Yolanda Bikul, Wayne Osprey americano y el tema de Star Wars Cantina Band de John Williams. Y recuerdo que en este playlist existe una temática secreta. A ver si puedes adivinar cuál es. Luego, Japón nos trae una canción bastante curiosa. Masato Shikado nos canta el tema de Star Wars. Sí, en serio, canta el tema de Star Wars. Pero además, acompañado de una música que suena muy similar a la versión disco del DJ italiano Meco. En internet ha dado a conocer un género musical japonés llamado City Pop. A veces por medio de memes como fue el caso de la canción Crystal Dolphin de King Gohamada. La cual aparece aquí porque es muy conocida por este fragmento. El City Pop es un género que está muy relacionado al funky y a la música disco. Y una canción icónica de este género es YMCA de Village People. Pero esta tiene su versión en japonés interpretada por Sayo Hideki, titulada Young Man. Así que prepárate a deletrear con tu cuerpo. Y de aquí vamos con las payasitas ni fu ni fa. De las cuales acabo de descubrir que son venezolanas. Toda mi infancia escuchándolas sin saberlo. Con una canción de mi infancia. Donde aprenderás a hablar un idioma animal. Kikiki, co, co, co. Y por otra parte, la siguiente canción es de origen chileno. Pero se volvió sumamente popular en Japón gracias a TikTok. Seguramente ya sabes cuál es. Chipi, chipi, chapa, chapa. Pero aquí llega el retador. Un apache bailador. Desde Italia nos viene con el remix de una canción original de Rafaela Carrá. Hecho por Agatino Romero y Aksami. Simplemente titulada Pedro. Y ahora, las siguientes tres canciones tienen algo en común. Veamos si puedes adivinar qué es. La primera es Soul Bossa Nova de Quincy Jones. Que se popularizaría por mucho tiempo gracias a la película de Austin Powers. Y solo por si las dudas, no. Esa película no es para niños. Después sigue WooHoo. Del grupo japonés femenino de Surf. Llamado The Five Six Seven Eights. Cuya canción aparece en Kill Bill Vol. 1 de Tarantino. Y obviamente tampoco es una película infantil. Y la última del combo. De Supergrass We Are Alright. La cual sale en varias películas. Y si adivinaste que eso es lo que tienen en común. Pues déjame decirte que no solo es eso. Sino que curiosamente. Todas ellas fueron utilizadas en muchos comerciales. Sobre todo dirigidos a niños. Una coincidencia bastante curiosa. Pero se entiende ya que son canciones bastante animadas. Y otra que fue utilizada en comerciales. Sobre todo de Balnerios. Es Wipeout de The Surfarties. Aunque tiene tiempo que no la escucho en uno. Pero este tema nos llena de bastante energía. Para alocarnos con la siguiente canción. Pues The Trashman nos trae la locura que es Surfing Beer. Como Ranma cambiamos completamente de género. Y de parte de Tiki Tiki Clip. Un proyecto musical chileno. Escuchamos El Soldado Trifaldón. Recuerda que hay una temática escondida en estas playlists. Y una pista es que está relacionada a la creación del Día del Niño. De manera global. Seguimos con otra canción popularizada por El Tiki Toco. Cantada por Chima Chiodi. Y original de María Elena Walsh. Y la verdad es que es una gran canción. Y también bastante divertida. Perro Salchicha. Y de Argentina volvemos a Japón. Con Tokyo Escape Paradise. Que nos canta Tsubame. Con Neru Nagahama. Y Katakura High School Wind Orchestra. Una canción muy enérgica y positiva. Y en palabras de Kinichi Motegi. Integrante de Tokyo Escape Paradise Orchestra. Tsubame o Golondrina. Representa la aventura de explorar nuevos horizontes. Y la esperanza de que con amor. Puedas hacer grandes cambios. De la mano de tus seres queridos. En este tema nos deshicimos de todas las cosas. Que clasifican a las personas. Como son las fronteras. Las generaciones. Las etiquetas. Etcétera. Ay que bonis. Ya pasamos por aves. Perros. Mapaches. Hormigas. Ratones. Y todo un zoológico. Pero ahora vamos con hispanitas. Los gatos. Empezando con otra canción popularizada. Por el Tiki Toco. Mi país de ilusión. De Alicia en el país de las maravillas. La verdad una canción muy bonita. A esta le sigue. Neko Funyata. De la cual. A menos por esta versión. No tengo idea de quien la canta. Pero la encontré en YouTube. Y me gustó bastante para este playlist. Después de soñar con un mundo donde los gatitos usarán muy lindos zapatitos. Pasamos a otro mundo donde los gatos usan sandalias gueta, armaduras y tienen colas metálicas. Porque este es el mundo de los gatos samurai. Una caricatura de mi infancia. Y cuyo opening y nombre original eran. Kiatou Nindentei Andi. Y ya por último. Una canción de Abrella Vini. Cuyo video está grabado en Japón. Dedicada a un icono de la cultura kawaii. Hello Kitty. Pero en una versión más metalera. Y que curiosamente. Es más parecida a como suena en vivo. Lo sé porque yo estuve ahí. Y finalizamos así la segunda parte. Que hasta este punto espero la estés disfrutando. Y ahora continuamos con la tercera y última parte. De 21 canciones y poco más de una hora de duración. Inicia con Pac-Man Races de Metal Bikini. El comecocos de Atari en su forma más metalera. Y eso nos sirve de preámbulo para escuchar a Heavisaurios. Un proyecto de Finlandia pero que tiene su símil en Argentina. Estos dinosaurios metaleros nos ponen a bailar con Heavy Disco. Y en Japón seguimos con la energía bailadora en compañía de Wagaki Band. Una banda que mezcla elementos de rock y metal con música tradicional japonesa. Con su canción Aparega Seiji nos mantiene con la energía elevada. Y además podemos escuchar una melodía sumamente conocida. La de Brilla Brilla Estrellita. Luego le sigue en una banda bastante longeva. Que se caracteriza por también mezclar elementos folk en su música. Y que es de mis favoritas. Mago de Oz que en su álbum más reciente Alicia en el Metal Verso. Nos ponen una canción en la que su baterista Chuz le canta a su hija. Para el momento en el que él ya no pueda estar con ella. Por si un día te pierdes. La verdad es que es una canción bastante conmovedora. Esta banda Mago de Oz tiene en su música elementos celtas. Por eso después escuchamos de la película Brave. Viento y cielo alcanzar cantada por Yuridia. Y nuestra última parada en España es junto a World Cry. Cantando Solo Se. Una muy bonita canción introspectiva. En la que Víctor García. No, no, no. Ese Víctor García no. Víctor García le canta al niño interior para seguir siendo como él. A pesar de ser un adulto. Volvemos con la temática de los papás con It's Always Wednesday de Aurelio Voltaire. Uno de mis cantantes favoritos. Esta es una canción Dark Wave inspirada por la serie de Merlina de Netflix. Y en esta canción ella es vista desde la perspectiva de su padre Homero Adams. La siguiente canción no necesita otra presentación más que... Esto es Five Nights at Freddy's de The Living Tombstone. Y así seguimos con el terror para niños en Japón con Gegege no Ge. Interpretada por Ricardo Silva. Y siendo esta una versión muy funky del opening Gegege no Kitaro. Y que fue otro anime de mi infancia. Como ya había dicho, la música disco y el funky son géneros elementales para la creación del City Pop. Y uno de sus más grandes exponentes es Tatsuro Yamashita. Y en la película Mirai, mi pequeña hermana. Aparece su canción Mirai no Mirai. Un bonito tema cantada de un padre a su hija recién nacida. Pasamos de una canción sobre los padres a una canción sobre una madre. Y al igual que la anterior, una película de Mamoru Hosoda. Y probablemente su trabajo más conocido. Ame y Yuki, los niños lobos. O Kazan no Uta o la canción de la madre. Y de la misma película, escuchamos una pieza de su soundtrack. Compuesto por Masakatsu Takagi. Kito Kito, Dance of Your Nature. La cual aparece en una de mis escenas favoritas de la película. Y ya mejor paso a la siguiente canción antes de que me haga llorar. Por otra parte, ese tema hace que me recuerde al carnaval de los animales de Science Song. Así que, esta es la siguiente pieza que escuchamos. La siguiente canción es una que suena muy animada, pero en su letra esconde algo más. Del grupo alemán, Nena, escuchamos... Y bueno, llegados a este punto, ya es momento de revelar el tema escondido en estos playlists. Y es que, al igual que la canción anterior, en su letra se esconde un tema más serio. El temor a un ataque nuclear que se vivía en la Guerra Fría. De igual forma, debido a los tristes acontecimientos actuales en el mundo. La temática escondida en estos playlists es la guerra. Por ejemplo, lo vimos de una forma más simple en las canciones de El Soldado Trifaldón. Y las que estaban relacionadas a Star Wars. Y también, por así decirlo, de forma más seria en las canciones de la novicia rebelde. Por la historia de los Bone Trap. La cual sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, el Día del Niño a nivel global se celebra el 20 de noviembre. Para recordar y proteger a los infantes de la violencia y de la guerra. Pero en México se escogió celebrar este día el 30 de abril. Y yo sé que realmente hacer un playlist no ayuda en nada para mejorar la situación global actual. Pero al menos espero pueda traerte un momento de reflexión con las siguientes canciones. Clap Clap de Gum Gum es una canción sumamente difícil de encontrarle en la información. Pero yo la recuerdo por aparecer en el concierto de Pavarotti and Friends. Dedicados a los niños de Bosnia afectados por la guerra. Y la canción recurre también a esta temática. Luego, volvemos con Scatman Jones hablándonos de Scatland. Un lugar en el que no existe la guerra y no existen las cosas negativas del mundo. Y donde los niños pueden desarrollarse plenamente. Después, la cantante japonesa Missyya nos trae un cover de Michael Jackson. Heal the World. Es la canción que nos invita a sanar al mundo. Y hacerlo un mejor lugar para las infancias presentes y futuras. Y por último, cerrando este tema, escuchamos también de Michael Jackson en su versión original. Y subiendo la energía Black or White. Una canción contra el racismo. Y con las últimas tres canciones volvemos a Japón. Todas ellas popularizadas por las redes sociales. Primero, escuchamos Nippon Egao Hiakei. Con Nomoro Cloversy. Famosa por su baile y cuya letra tiene un mensaje positivo sobre ser felices y pasar las adversidades. La siguiente es Tokyobon o Makudo Narudo. Del taiwanés Namewi. Con la actriz Neo Ni no Miya. Sobre un extranjero en Japón buscando ayuda por medio del Japanglish. Que son todas estas palabras provenientes del inglés. Y que se han adaptado al idioma japonés. Salada. Hamburger. Sandwich. Y así nos damos con toda la kawaiosidad posible en el mundo. Gracias a Michirineko Marching Band y su Michirineko March. Y esta ha sido la tercera y última parte del playlist. Y a su vez donde el playlist completo terminaría. Y ya solo me queda decirte que si llegaste hasta aquí te lo agradezco muchísimo y de todo corazón. Más aún si me hiciste el favor de escuchar los playlists. Por lo cual te agradecería un like y si conoces a alguien que ame la música si lo compartas. Honestamente yo hago estos playlists para disfrute personal. Pero también me gusta compartirlos. Y sé que tal vez no a muchos les llame la atención este tema. Ni tampoco les agrade todas las canciones que he incluido. Pero para mí es una forma en que se pueden descubrir nuevas cosas. Y también me gusta transmitir sentimientos de ideas a través de ellos. Y la verdad no espero muchas vistas. Digo, la experiencia me lo ha mostrado. Pero esto es una forma de expresarme y de compartir estas cosas que conozco y que he aprendido. Ya sea a lo largo de mi vida o investigando las canciones de estos playlists. Así que de nueva cuenta, si te quedaste a escuchar todo el video, te lo agradezco mucho y eso me hace muy feliz. Espero que disfrutes los playlists y si tienes hijos, los escuches con ello y pasen un tiempo muy divertido. Por mi parte, eso es todo. Yo soy Raven Moon y feliz día de la niñez.